Hola peña de Youtube, aquí Manolo en Malo en Destiny. Hoy vamos a ver la ametralladora ligera llamada Primer Ciudadano. Ahí está el número 9 en números romanos. Primer Ciudadano 9, vamos a dejar que 9S es el... bueno, modelo del arma. Cadencia de las más altas en este tipo de arma. Impacto normalito, tirando a flojo, alcance casi nulo y estabilidad prácticamente casi nula también. Una recarga rápida para lo que viene siendo este tipo de armas. Cargador muy generoso de 77 balitas, el cual decido pues ampliar con cargador ampliado. De 77 pasa a 95. Anda que no se nota. Entre mejora por aquí, mejora por allá, digo bueno, forja con martillo y así ganamos más alcance, que la verdad no es que nos sobre precisamente y a la hora de meter balística digo bueno, ponemos balística lisa, sacrificamos impacto pero ganamos más alcance y estabilidad. ¿Se han fijado? Las características del arma casi que han cambiado pues por completo, ¿no? Y bueno, que empiece el tema, ¿no? El tema está en lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes cuando jugaba The Taken King y examinaba yo todas las ametralladoras ligeras? Siempre os decía lo mismo, ¿verdad? La única que a mí me gusta de todo The Taken King era la ametralladora ligera llamada Cuando Llueve. ¿Por qué? Porque cumplía la misma función que cumple esta, ¿vale? Nosotros cuando nos imaginamos una ametralladora ligera en un juego nos imaginamos un bicho, ¿vale? Que tiene una cadencia desmedida y que también tiene un cargador bastante generoso y eso se cumple con este arma, ¿vale? Lo dicho, la cadencia más alta, un daño dentro de lo que se cabe flojo pero un cargador bastante generoso incluso más, por unas poquillas más de bala, ¿vale? De lo que venía siendo la Cuando Llueve en The Taken King. Así que sí, básicamente me voy a ir despidiendo de esa ametralladora que yo decía que era tan, tan buena, ¿vale? Atención, es un arma de la nueva monarquía y solo se puede ganar al completar lo que viene siendo un nivel de facción, reputación o simpatía con esta subfacción, ¿vale? Con la nueva monarquía o que se las vayamos a comprar directamente. Yo recomiendo lo siguiente, ¿vale? Ir a comprárselos a ellos directamente porque viene configurado igual que yo se los he mostrado, ¿vale? Y sobre todo lo que más me gusta es el tema del cargador ampliado ya que gracias a lo que viene siendo esas 95 balitas que podemos llevar, ¿vale? Pues imagínense, varios cargadores de esas 95 balitas ¿Cuánto será el máximo de cargador que podríamos llevar? Joder, pues hasta 320 balas, ¿vale? 320 balas Que la verdad, se notan y sí, se notan ¿Cómo uso yo las ametralladoras ligeras? Como las he venido usando de siempre, ¿vale? Cuando hay un gran número de enemigos que son muy agobiantes y que se están prácticamente pegando cuerpo a cuerpo sacarla o cuando estamos en casos como esto donde hay enemigos ultras o omegas, ¿vale? Sacarlos también ¿Por qué? Para que así se hagan, pues bueno un agobio un poquito, un poquito, un poquito menor A ver, como vengo diciendo sí, las ametralladoras ligeras en este juego bueno por lo menos no es tan descarado como en The Taken Key pero háganme caso ¿Esta ametralladora ligera tiene alguna algún arma que se le parezca estadísticamente? Pues sí hay un arma que se le parece perdonen que se le parece estadísticamente mucho y es la llamada materia prima ¿Saben qué ametralladora ligera es esa? A algunos les sonará y a la mayoría no nos sonará por lo menos por ahora, ¿vale? Pues les diré la materia prima, ¿vale? es la ametralladora ligera de lo que viene siendo la raid actual la de la furia de la máquina así que si por lo que sea ustedes están muy hartos ya de estar en la raid esa y nunca les ha tocado o simplemente quieren experimentar qué se siente al tener un arma parecida a esa les digo yo que lo que viene siendo el primer ciudadano es prácticamente igual estadísticamente, ¿vale? Cambian en muy, muy poquito pero lo que viene siendo cadencia y daño son, como vengo diciéndoles prácticamente iguales otra cosa es, ¿vale? que lo que viene siendo esa ametralladora la materia prima venga configurada también de otras maneras que eso es otro cantar pero eso ha sido como siempre, ¿vale? en todas las armas de las raids en definitiva ¿yo la recomiendo? pues la verdad es que sí yo la recomiendo y como les vengo diciendo ¿vale? que se la compren a lo que viene siendo la nueva monarquía como lo tienen ellos configurado la nueva monarquía nunca ha sido una facción a la que a mí me ha gustado mucho comprarle las armas ¿vale? pero siempre han tenido más o menos bien configurado lo que son los fusiles de asalto los rifles francotiradores y las copetas bueno, regular pero las ametralladoras ligeras siempre más o menos han venido bien ¿vale? así que nada player vs player o player vs entorno yo veo que este arma ¿vale? por mucha maravilla que yo les esté diciendo es solo para player vs entorno en player vs player ¿vale? yo sigo prefiriendo llevar bazocas y para la gente que siga por ejemplo prefiriendo llevar una ametralladora ligera que escojan una ¿vale? la cual tenga muchísimo menos cadencia pero tenga muchísimo más daño y sea más estable porque la verdad para matar a alguien con lo que viene siendo este arma en player vs player vamos a tener que saber desenvolvernos bien 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 o que el enemigo esté bien bien empanadito así que nada la verdad arma que me gusta arma que me gusta nada más la vi las primeras horas de juego yo digo ya está esta me la tengo que comprar de manera obligatoria ¿vale? de manera obligatoria no me puedo ir yo sin tener un arma de este estilo recuerden también que ahora las armas a la hora de comprárselo a lo que vienen siendo las subfacciones aparecen con más nivel en concreto 350 de luz bueno nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más gracias a la izquierda a la fórmula de héroe algo que también está muy muy bien configurada y a la derecha más sobre de este